Para este trabajo vamos a utilizar una garrafa que tenía para reciclar que tiene forma rectangular. Lo primero que voy a hacer es marcar una línea recta en la parte más ancha de la garrafa. Para ello me ayudo de una regla. Para dibujar el contorno de las asas yo voy a utilizar el diseño que tiene la propia garrafa. Si prefieres dibujar el asa con una silueta redonda pues puedes utilizar la tapa de un bote para hacerlo o un compás. Cualquier tipo de objeto que tenga forma circular. Lo marcas con un rotulador permanente y en el centro marcas otro círculo más pequeñito. El interior de las asas yo lo voy a dibujar a mano alzada. Con la misma forma que he dibujado en el asa pero dejando unos 3 centímetros por debajo. Y cuando tengas un bote para hacerlo. Y cuando tengamos todo marcado lo vamos a recortar con un cúter. Y una vez cortado con un paño y alcohol vamos a borrar todas las marcas del rotulador permanente. Con trozos de hoja de un libro viejo voy a cubrir toda la garrafa por dentro y por fuera. Los voy a pegar a la garrafa con el pegamento mate para decoupage de DecoArt. En este paso también puedes utilizar cola blanca de carpintero y trozos de revista o papel de periódico. Y con esto cubrir toda la garrafa por dentro, por fuera, los cantos y las asas. Una vez que ha secado el papel vamos a pintar la garrafa entera por dentro y por fuera con pintura a la tiza o chalky finish de DecoArt en color nostalgia. Con pintura chalky finish en color negro carbón voy a pintar estos apliques de porcelana fría que me servirán para decorar el trabajo. Con metallic lustre en color brillo de plata voy a dar un toque metálico a estos elementos. El metallic lustre es una crema con textura de mousse que da un brillo metálico muy intenso y se aplica con el dedo. Si no tienes este producto puedes aplicar pintura acrílica de color plata con la técnica del pincel seco. Para el decoupage vamos a cortar media servilleta y en esta ocasión no vamos a quitar las capas blancas de detrás. Colocamos la servilleta boca abajo sobre una bolsa de plástico y así la vamos a cubrir con goma laca aplicándola con un pincel. La goma laca es un producto que se puede comprar en tiendas de manualidades, da igual la marca. Puede comprar un producto que se puede comprar en tiendas de tela, da igual queじゃない que tenerlo y hacer un producto que dice답ar. La goma laca es un producto que vale muy difícil deCS a pueden ir a trabajar en tiendas, da igual la marca. Con Ghostlifting de alta espada a la goma laca, da igual la marca de despegación de calaveras, da igual que di swim例えば Wm leurspl positive, da igual que hacerlo. Aplicamos la goma laca por toda la superficie. servilleta sin quitar las capas y cuando lo hayamos empapado muy bien por un lado la despegamos del plástico le damos la vuelta y le aplicamos también goma laca por la otra cara después la dejamos secar si puedes poner la colgada de algún sitio para que se seque mucho mejor no tengas miedo a quitarla del plástico porque cuando la servilleta está empapada en goma laca se han unido las tres capas y es muy difícil que se rompa hago esto mismo en la otra media servilleta que también voy a utilizar para decorar el trabajo una vez plastificadas las dos servilletas vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca por detrás esto lo voy a hacer para intensificar los colores ya que con la goma laca se ha quedado la servilleta semi-trasparente para el decoupage vamos a utilizar el barniz cola mate de decoart lo aplicamos por detrás de la servilleta con un pincel y lo pegaremos en el frontal de la garrafa con la ayuda del pincel y las manos vamos aplanando la servilleta para quitar todas las burbujas de aire que puedan quedar debajo al estar la servilleta plastificada es mucho más fácil hacerlo porque es más resistente y no se va a romper voy a recortar la flor de la otra media servilleta y con ella voy a decorar los laterales de la garrafa una vez hecho el decoupage vamos a barnizar toda la garrafa con el mismo pegamento barniz mate de decoart que también sirve para sellar el trabajo puesto que es barniz y pegamento con ello vamos a sellar y proteger todo lo que es el decoupage para decorar el decoupage de los laterales voy a cubrir todo el borde con cinta de raso de un centímetro en color lavanda la pegaré con silicona caliente y con la misma cinta voy a forrar las asas la voy pegando con silicona caliente para que no se mueva y ya tengo las asas forradas ahora voy a decorar el frontal con estas piezas de porcelana fría que habíamos pintado previamente las pego con silicona caliente y ya tenemos nuestro trabajo terminado espero que te haya gustado si es así dame un like suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades y no olvides seguirme por las redes sociales instagram facebook donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos preguntar dudas compartir tus manualidades y mucho más te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo y así me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!